Nacional de Salud CONASA, por mandato de los miembros de base y en beneficio de la salud del pueblo boliviano, ha determinado aceptar la invitación planteada por su autoridad en la ciudad de Cochabamba el día lunes 9 de septiembre del presente a horas 12 en el lugar que designe para dicha reunión. En efecto, los médicos aceptaron ir al diálogo con la ministra de Salud Gabriela Montaño en la ciudad de Cochabamba este lunes, pero sin levantar la huelga indefinida que acatan desde el 19 de agosto, a pesar de la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional que rechaza el paro indefinido. Seguro estamos que brindará la solución definitiva a las justas demandas planteadas por nuestro sector. De no acordar una solución satisfactoria y persistir la actitud confusa y distractiva, nos veremos obligados a continuar nuestras medidas y solicitar la participación de instancias que tengan poder resolutivo. Vamos a agotar esa instancia de diálogo, esa predisposición de poder construir por un sistema de salud, hacer una política de salud y no que se siga haciendo política con la salud del pueblo, con el dolor de los pacientes. No están trabajando, dice que cuando este empiece nomás tienen que regresar, dice. Es que tenemos un paciente de emergencia, eso hemos traído, por lo que no están atendiendo los doctores, por eso hemos traído así de emergencia nomás. Que mucho nos perjudica esos paros, ya tenía que estar operado mi hermano, pero no, no, por el paro todavía no se puede atender nada. Ya hace dos semanas que he salido y tenía que volver a la primera semana, pero no hay doctores. Una pena, todos los enfermitos un poco más y nos morimos. Cabe recordar que los afiliados al Colegio Médico de Bolivia cumplen una huelga indefinida en demanda de la incorporación de ese sector a la Ley General de Trabajo, de mejores condiciones para implementar el Sistema Único de Salud, la abrogación de la Ley de Prioridad de la Caja Nacional de Salud, entre otros puntos. En ese marco, tras una reunión del sector, que duró por más de cinco horas, hicieron conocer que las medidas se levantan siempre y cuando exista un acuerdo. El paro tiene fecha y día. El paro se suspende el día lunes si la ministra responde a todas las peticiones de los profesionales en salud. Una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional reconoció el derecho a los médicos a movilizarse y promover huelgas y paros. Sin embargo, la medida no puede tener carácter indefinido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!